... Bueno, realmente el Consejo Europeo ha designado el día 16 de octubre como el día de la parada de la atención a la parada cardíaca. Por tanto, es la primera vez que aquí en Jaén organizamos este acto de formación para 850 jóvenes que están en siete institutos de educación secundaria aquí en Linares, por supuesto con la colaboración de toda la atención sanitaria de la provincia de Jaén, de atención primaria, de atención hospitalaria y pivotado mucho con el 061, la empresa pública de emergencias. Y en ello, por supuesto, colabora la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, el Ayuntamiento de Linares, la Policía Local y la Policía Nacional, la Cruz Roja, Protección Civil, porque esto es una cosa de todos. Fundamentalmente lo que pretendemos es formar a los jóvenes, porque entendemos que la juventud, primero, porque es una etapa en la que hay mucha capacidad de aprendizaje, porque los jóvenes tienen mucha trayectoria vital y, en parte, también por su propia solidaridad, hemos pensado que es bueno formarlos para que cuando se encuentren en situaciones de paradas cardíacas tengan las técnicas para poder hacer una reanimación cardiopulmonar, porque está demostrado que si se hace una buena actuación, pronta y buena actuación, en los tres o cuatro minutos que hay una parada cardíaca, se puede lograr una supervivencia superior al 50% de las personas que sufren estas paradas y, sobre todo, que no haya secuelas neurológicas. Por ese motivo, estamos formando hoy a estos 850 jóvenes con el objetivo de darles la formación en las técnicas de reanimación cardiopulmonar. Sí, bueno, realmente lo que es la afección de las paradas cardíacas, en España se dan al año unas 25.000 paradas y se dan alrededor de los 60 años, pero es cierto que la población juvenil, pues, como estas situaciones, se dan en la vida diaria, cuando hay una parada cardíaca, pues, bien, te puedes pasar en el trabajo, en la calle, en cualquier medio, ¿no?, haciendo deporte. Por tanto, lo que hemos visto en la población juvenil es que tiene una capacidad de aprendizaje importante, tiene mucho recorrido vital y son también una población con mucha valentía y también con mucha repercusión para poder actuar en este tipo de situaciones. Por tanto, es importante formarlos. Yo siempre lo digo, el binomio salud y prevención, como mejor se realiza a través de la educación. En ese sentido, desde la Consejería de Educación, cuando recibimos la propuesta de la Consejería de Salud, pues la recibimos, es verdad, con los brazos abiertos, decidimos que fuera, en colaboración con ellos, que fuera en los centros de Linares. Lo acaba de decir la delegada, hay un montón de actividades donde es fundamental que el alumnado esté formado. Conciertos, pero también en las aulas y muy especialmente en la actividad deportiva que se realiza en todos los centros. Además, hay un aspecto importante y es que el propio alumnado puede servir de transmisor de esas técnicas, no solamente ya a otros compañeros del instituto que no hayan podido estar aquí, sino también a sus mismas familias o a asociaciones, que dentro tenemos un tejido asociativo muy importante, incluido el deportivo, y es bueno que tengamos prácticamente técnicas, o por lo menos que tengan las técnicas básicas para eso. Por eso es fundamental que a través del centro educativo podamos hacer. En esta jornada, una jornada que se organiza de la mano de la Junta de Andalucía, en la que, lógicamente, el ayuntamiento colabora, y colabora de una manera muy activa. Decía la delegada que el ayuntamiento ha puesto, lógicamente, este espacio a disposición de la Consejería de Salud, pero también ha puesto el personal, la policía local, la protección civil. Pero a nosotros lo que nos interesa, desde el punto de vista del ayuntamiento, fundamentalmente es la participación activa que tienen los chicos y chicas, por dos motivos. En primer lugar, porque del área de juventud venimos trabajando en la formación de los chicos y chicas de aquí de Linares, y especialmente en el área de salud. Y, precisamente, en nuestro plan local de salud, uno de los grupos de trabajo está involucrado, también a través de la Consejería de Educación, con profesores, con profesoras, que dan especialmente clases en institutos, y que nos transmitían a nosotros por una serie de inquietudes. En el plan de salud trabajamos en el ámbito de protección ante la droga, ante la protección ante el alcohol, y también en el ámbito de la protección ante enfermedades cardiovasculares, y, precisamente, por un infarto, uno de esos males que pueden acometer desde el punto de vista del corazón. Fruto del trabajo del plan de salud, uno de los grupos nos transmitía a nosotros la posibilidad de formar en este ámbito a los chicos y chicas en los centros de educación. Y, de las manos del 061, nos llegó la oportunidad de poder organizar esta jornada, en la que van a pasar cerca de los 800 niños, 800 niñas, por aquí, por el pabellón Andalucía, y que, lógicamente, van a transmitir, tanto en su ámbito de formación, en sus colegios, a los niños que no han podido venir, pero también en sus familias, y también en otros espacios, lo que han recibido aquí, la formación que han recibido, y la emergencia cuando surge, pues las primeras medidas que pueden salvar la vida, como bien decía la delegada.